Vamos a ver. Los paréntesis y los signos. Sí, esa es una manera. Esa es una manera. Si hay un más delante, se queda como está. Y si hay un menos delante, se cambia. Si hay un más delante, se queda como está. Y si hay un menos, se queda como está. Esa es una manera. No, lo ha dicho bien. Si hay un más delante, se queda como está. No, es al revés. Si hay un más delante, se deja como está. Y si hay un menos, se cambia. ¿O servir? ¿O servir? Yo esperaba que tú lo dijeras bien. Primero es los corchetes. Pero ahora vamos a eso. Ahora. Ahora. Yo lo veo así. Yo lo veo como si estuviera multiplicando. Más por más, más por menos, menos, bla, bla, bla. Voy a empezar con mis maldades. No veo. No veo. Es maldades. Y yo. Más por menos, menos 3. Más. 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 Y ya voy por la maldad total. Pero espérate. Primero los paréntesis y luego los corchetes. Cuando no hay nada es como si fuera un más. Pero no lo he puesto a ver si alguien caía. Has caído. Esto es lo que ha dicho Manuel. Ah, entonces ahora sería más 2 más 4 menos 5 menos 2. Yo hago primero esto. Menos 2 más 4. 2 más 4. ¿Y menos 5 menos 2? Menos 7. ¿De aquí? Yo he hecho lo de aquí dentro. He perdido. Menos 5. A ver. No queda detrás. Ah, tiene antes. Menos 9. ¿Se ha Gebman? Sí. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Le ve lo que ha dicho. Gracias. Gracias.